El manejo de la maquinaria que se ha venido utilizando en este rescate minero se estableció desde su organización a través de los puestos de mando unificado. En este momento hay que decir que cada maquinaria, en este momento tenemos cinco maquinarias trabajando y cada una de ellas tiene su propia entidad responsable. Tenemos tres maquinarias que están a cargo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, una maquinaria que está a cargo de la Gobernación de Caldas y otra maquinaria que está a cargo de la Gobernación de Risaralda. Cada una de estas entidades es responsable de los suministros que estas requieran. Hablamos de combustible, operario, herramientas de maquinaria, grasa, aceite y demás. ¿Esto qué significa? Que todas las máquinas deben estar trabajando las 24 horas del día cada día, que ninguna de ellas debe estar parada y que si llega a ocurrir algo siempre va a haber un responsable que resuelva inmediatamente ese problema. De esta manera entonces seguiremos manejando la actividad de las maquinarias en esta situación de rescate que esperamos que continúe de manera muy articulada y respondiendo de la mejor manera para el desarrollo de las actividades.